Ovacionan 20.000 personas a Arturo Núñez en Huimanguillo. Huimanguillo, Tabasco, 15 de mayo. Ante un estadio de béisbol repleto, alrededor de 20.000 personas ovacionaron aquí al candidato a la gubernatura del estado por la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, demostrando en medio de un verdadero ambiente de fiesta, su apoyo incondicional al abanderado del cambio verdadero. Los huimanguillenses que abarrotaron no solo las gradas, sino el campo del estadio de béisbol municipal Fernando Aguirre Colorado, le demostraron a Arturo Núñez que por amor a Tabasco, si es posible el cambio de rumbo y la alternancia en el gobierno estatal, pero también en Huimanguillo. Al grito de duro, 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 vamos a ganar con Arturo, la multitud desbordada por la emoción, escuchó atenta lo que el candidato de las izquierdas coaligadas les manifestó durante su discurso, el cual fue interrumpido en varias ocasiones por las porras y los aplausos de la concurrencia emocionada, que además vitoreó a Francisco Sánchez Ramos y a Fernando Mayans Canabal, candidatos a la alcaldía y senaduría, respectivamente al hacer uso de la palabra. Arturo Núñez señaló que a su candidatura se han adherido muchos ciudadanos sin partido, incluso muchos PRIistas, y se seguirán uniendo muchos más a lo largo de la campaña, porque ellos también están hartos de los engaños que han recibido por parte del PRI. Acto seguido, realizó el anuncio de la adhesión a su proyecto político del expresidente municipal de Huimanguillo, Abenamar de la Fuente Dagdú, antes ya lo había hecho la estructura de su hija, María Estela de la Fuente, mismo que se encontraba presente acompañando a Núñez Jiménez y a los candidatos a puestos de elección popular del municipio. En el evento, Arturo Núñez Jiménez manifestó que en el Estado no se ve obra pública por ningún lado, pero ahora se da el banderazo a Ciudad Esmeralda, como un proyecto con fines netamente electorales para favorecer al candidato del PRI Jesús Ali, y de negocios de Granier con sus amigos. Han llevado al Estado a un desastre terrible, reiteró Núñez Jiménez, Por eso queremos un cambio verdadero, porque creemos que las cosas sí se pueden hacer de manera diferente, porque creemos que si es posible con el apoyo de todos ustedes, erradicar del futuro de los tabasqueños, tantos años de corrupción y negligencia del PRI, finalizó el candidato ante el aplauso y porras de los guimanguillenses. ¡Gracias!